Los Tres Los Tres Anoche yo desperté llorando Llorando porque no estás a mi lado Anoche yo desperté sufriendo Sufriendo por este amor maldito Tú no volverás Yo te extraño Tú no volverás Yo te amo Música Música Anoche yo desperté llorando Llorando porque no estás a mi lado Anoche yo desperté sufriendo Sufriendo por este amor maldito Tú no volverás Yo te extraño Tú no volverás Yo te amo Música 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 Música